Hola amigos ¿Cómo están? ¿Sabías que el salmón no es tan saludable como pensabas? ¿Te sorprende? A mí también, la verdad me sorprendió muchísimo, cuando investigué sobre esto no podía creerlo y es que estamos tan acostumbrados a escuchar lo beneficioso que es consumir este tipo de pescado azul y graso por sus cantidades de omega 3 que no me resultó una buena noticia. Pero ¿Sabes a qué tipo de salmón me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al salmón que generalmente consumimos porque es el que más se consigue en el mercado en cantidades suficientes y porque además su precio es inferior al salmón salvaje, me estoy refiriendo al salmón cultivado en piscifactorías, en granjas, más adelante vamos a ver cómo saber cuál es. En este video además vamos a pasearnos por las razones que sustentan la afirmación de que el salmón ya no es tan saludable, cuáles son los problemas que se han encontrado en el cultivo de este pez, qué hacer si queremos seguir consumiendo un pescado que no sea un frankenstein fish y finalmente si realmente deberíamos seguir consumiendo pescado, ¿cuáles serían las mejores opciones? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, según las investigaciones el salmón cultivado es un desastre para el medio ambiente y para la salud humana, de hecho estas investigaciones han demostrado que este tipo de salmón es hasta 5 veces más tóxico que cualquier otro alimento probado, ¿no te parece increíble? Para mí es una de las peores noticias porque me encanta su sabor, su color y siempre creí que era uno de los alimentos más maravillosos que podría bendarnos la naturaleza con múltiples propiedades nutricionales y sobre todo por esas grasas omega 3 tan saludables y que tanto promueve en cada uno de mis videos y la verdad es que en la pisciculturía se dan varios problemas, se utilizan muchos antibióticos y pesticidas, es decir es una fuente tóxica que afecta su calidad, los pesticidas utilizados han demostrado afectar el ADN de los peces causando mutaciones genéticas, en los estudios se muestran ejemplos inquietantes del bacalao deformado y las estimaciones sugieren que aproximadamente la mitad de todos los bacalaos cultivados se deforman de esa manera, lo que es peor se sabe que el bacalao hembra que escapa de las granjas se aparea con el bacalao silvestre y disemina las mutaciones y deformidades genéticas en la población silvestre, el salmón cultivado por su parte sufre mutaciones menos visibles pero igualmente perturbadoras, la carne del salmón cultivado es extrañamente quebradiza y se rompe cuando se dobla lo cual no es una característica normal, el contenido nutricional también es muy anormal, el salmón silvestre que contiene alrededor de 5 a 7% de grasa mientras que la variedad cultivada puede contener entre 14.5 y 34% El contenido nutricional de los peces de granja es muy diferente del salmón salvaje, además de la cantidad de pesticidas y tóxicos en general que se emplean en su cultivo, el perfil nutricional del salmón cultivado contiene 5.5 veces más grasas omega 6 que el salvaje lo cual puede tener consecuencias perjudiciales a la salud de las personas con deficiencia de grasas omega 3 y exceso de omega 6 muy prevalente en la dieta moderna por la alta cantidad de alimentos procesados. La relación entre las dos es importante e idealmente debería ser de uno a uno, además estos peces cultivados en piscifactorías acumulan más tóxicos, los tóxicos se acumulan en la grasa de la piel de los peces y al estos peces tener más grasas acumulan más cantidad, estos peces son alimentados además con harina de ave, harina de pescado, grasa de aves, aceite de pescado, trigo integral, harina de soya, harina de gluten de maíz, harina de plumas y aceite de colza. El ingrediente principal es la harina que se les da para alimentarlos está compuesta de peces como la anguila con un alto contenido de proteínas y grasas provenientes del mar báltico altamente contaminado por lo que algunos de los peces tienen niveles tóxicos de contaminantes que simplemente luego se incorporan al alimento. Por otra parte luego se les agrega un químico sintético llamado etoxiquina que fue desarrollado por Monsanto en 1950 y cuyo uso está estrictamente regulado en frutas y verduras pero no en pescado ya que nunca fue diseñado para tal uso y de hecho los fabricantes de alimentos para peces nunca informaron a las autoridades de salud que estaban empleando este antioxidante en el cultivo de sus peces. La etoxiquina es uno de los químicos más tóxicos y ambientalmente más persistentes que destruye el ADN de los peces y que también se encuentra en los mariscos así como los PCB que son bifenilos policlorados, en fin. La idea no es enredarlos con nombres químicos pero sí que estemos informados sobre las investigaciones y sobre qué estamos consumiendo. Comer dos o más porciones de pescado azul se promociona como un factor positivo para quedar embarazada, está asociado a un riesgo significativamente menor de ataques al corazón e incluso para aquellos que no tienen el hábito de comer una dieta saludable. Pero debes saber que adicionalmente existe otro grado de contaminación con otra de las substancias más dañinas para los seres humanos y se trata de la contaminación por metales pesados como el mercurio que pueden producir una amplia gama de afecciones incluidos problemas neurológicos y cromosómicos y defectos en el nacimiento o sea afectan el sistema reproductivo, producen problemas endocrinos del sistema nervioso, afectan el sistema inmune y está relacionado con el cáncer. Esta contaminación por metales pesados como el mercurio se observa principalmente en los peces grandes como el atún, el pez espada, la lubina y el tiburón por cuanto ellos se comen a los peces más pequeños y como el nivel es acumulativo entonces el mercurio se encuentran estos peces de una manera exponencial y ¿qué hacer entonces?, ¿qué podemos consumir que sea realmente un pez de verdad y saludable y que por el contrario no sea un Frankenfish? Si hablamos de salmón elige Wild Salmon, salmón salvaje, muy bueno para tu salud y para el medio ambiente también, la forma de saber si es salvaje o criado en granja es observando sus características físicas, es decir, cómo es su carne y su color. La carne del salmón rojo salvaje es de color rojo brillante gracias a su contenido natural de astaxantina, otra de las características del salmón salvaje es que es muy delgado por lo que las marcas de grasa, esas rayas blancas que ves en la carne son muy delgadas. Si el pez es de color rosa pálido con grandes marcas de grasa ese salmón es cultivado, evita el salmón del Atlántico ya que típicamente el salmón etiquetado como salmón del Atlántico proviene actualmente de piscifactorías. Las dos designaciones en las etiquetas para el salmón salvaje o silvestre que vas a conseguir son salmón de Alaska o salmón rojo. En cuanto al salmón transgénico y de granja es una variedad de salmón del Atlántico. Evita consumir en exceso mariscos y el tipo de pescados grandes que ya mencionamos como el atún, el pez espada, la lubina, el mero, el tiburón ya que son los que están más fuertemente contaminados por mercurio. Pero, ¿deberíamos seguir entonces comiendo pescado? El pescado es una fuente de proteína magra con vitaminas, minerales y ácidos grasos. Los ácidos grasos omega 3 tienen efectos antiinflamatorios que contrarrestan el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias que caracterizan a la enfermedad cardíaca. Pueden evitar la presión arterial alta, la degeneración macular, la depresión, osteoporosis y diabetes. Las dietas más altas en omega 3 también se relacionan con niveles bajos de triglicéridos y menos depósitos de grasa que obstruyen las arterias. Por desgrasa la gran mayoría del suministro de pescado está fuertemente contaminado con toxinas y con contaminantes industriales como los petales pesados que incluyen el mercurio, el plomo, el arsénico y el cadmio, los PCBs y venenos radiactivos. Estas toxinas hacen que el consumo de pescado pues ya no sea tan recomendado. La única excepción son los salmones silvestres de Alaska y peces pequeños como las sardinas. Las mayores concentraciones de mercurio se encuentran en grandes peces carnívoros como el atún, el pez espada, la lubina y el marlín . Podría ser necesario que tengas especial cuidado con las latas de atún ya que además pruebas independientes han encontrado que la concentración promedio de mercurio en el atún enlatado rebasa los límites de seguridad. Para seguir consumiendo pescado es importante conocer cuáles son las mejores opciones. Como regla general son los pescados grasos pequeños de agua fría que son una fuente ideal de omega 3 con bajo riesgo de contaminación, las anchoas, sardinas, la caballa, el arenque y el salmón silvestre de Alaska y por supuesto alejarse de las variedades cultivadas tanto para su salud como para el medio ambiente. Lamentablemente las pruebas alimentarias revelan que el salmón cultivado de hoy en día es uno de los alimentos más tóxicos del mundo así que conocer y divulgar esta información es muy importante, no olvides compartir este vídeo. Es importante evitar el salmón de granja que contiene sólo la mitad de los niveles grasos omega 3 del salmón salvaje y que también podría albergar una variedad de contaminantes incluyendo las toxinas ambientales, astaxantina sintética, subproductos metabólicos nocivos y residuos de agroquímicos a base de maíz y soya con los que son alimentados. El aceite de pescado y aceite de krill son los dos principales actores de las grasas omega 3 de origen animal. Sin embargo en cuanto a suplementos la potencia antioxidante del aceite de krill es 48 veces mayor que en el aceite de pescado y se absorbe entre 10 y 15 veces más que el aceite de pescado. La producción de krill puede ser totalmente sostenible y una de las más ecológicas del planeta. Espero que esta información oriente mejor tus decisiones a la hora de escoger el pescado que vas a consumir y ojalá sea un consumo sustentable, responsable y saludable. Cuesta un poco más pero los beneficios son reales, libre de contaminantes, ecológico y sostenible. Ha sido un verdadero placer compartir esta información contigo, no olvides compartirla, darle like si te pareció importante y tocar la campana para que te sigan llegando mis videos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.